Firmese adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmese adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalir, tiembla el enemigo y huye del alir. Nuestra es la victoria, dada a Dios lo, y oígalo el averno, lleno de pavor. Firmese adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muevese potente, el pueblo del gran Dios, pues de su gran Jefe, marcha siempre en voz. Es un solo pueblo, y uno es el Señor, una la esperanza, y uno es el amor. Firmese adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia, firme ha de ser. Firmese adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmese adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.